Buenos días, buenos días jóvenes Estoy aquí batallando con la sudadera Bueno, este... ¿Qué anda con la camarita? Se pone de lado esta cosa Sí, ya me advirtieron que no debo decir mis peladeces en clases Entonces, voy a tratar de portarme lo mejor posible Bueno, a lo que vamos Una señorita de la Facultad de Odontología amablemente nos compartió una inquietud Esta inquietud es respecto a por qué en la Facultad de Odontología Se ven Psicología Médica Y más precisamente su pregunta era ¿Por qué la psicología o para qué nos sirve la psicología? Bueno, la psicología tiene un sinfín de propósitos Un sinfín de medios para determinar la personalidad de alguien También dentro de la psicología, bueno, vamos a tener lo que es la terapia Por ejemplo, un servidor estudió una maestría en terapia gestal Pero bueno, ¿qué es esto de la psicología? ¿Por qué para el ser humano es importante saber un poco de ella? La situación es la siguiente Todos tenemos conducta La conducta que nos define y nos caracteriza Tenemos actitudes, tenemos motivadores Tenemos sentimientos Emociones Pensamientos Tenemos un sinfín de cosas Y tenemos que vivir con ellas las 24 horas del día ¿Sale? No podemos decir Bueno, ya me voy al trabajo Voy a dejar mis emociones Mis sentimientos Mis pensamientos Algunos de ellos repetitivos Entonces, pues sí es importante conocer un poco de la psicología Aunque estés estudiando otra carrera, ¿verdad? Porque finalmente tu trabajo va a ser para otros seres humanos Para otros seres humanos como tú Que sienten, que piensan Que tienen sueños Que tienen anhelos ¿Por qué no decirlo? Entonces, sí es Sí, les repito Sí es importante que conozcamos un poco De cómo funciona nuestra mente, ¿verdad? Cómo funciona nuestro cerebro Y más que nada Por ejemplo, para los cirujanos dentistas O los próximos cirujanos dentistas Para que ustedes más o menos Contextualicen o visualicen el valor Que representa para un ser humano Poder sonreír con todas sus piezas dentales En muy buen estado Lo que es para los que se dedican A las cirugías reconstructivas De esta cavidad Pues de la cavidad bucal Lo importante que es Y cómo pega en el autoestima De las personas Tener una boca sana Una boca saludable Dicho sea de paso También los Los cirujanos dentistas Pues mis respetos Porque ellos están bajo mucha presión Trabajan con una parte muy íntima de nosotros Que es la cavidad bucal La oralidad Entonces Chequen toda la importancia Que tiene la boca Para un ser humano Por ahí nos alimentamos Por ahí hablamos Por ahí es un medio Es un instrumento Para comunicarnos Con los demás seres humanos Dejando a un lado Por supuesto Los dolores que son del diablo Cuando Cuando hay una pieza Lastimada Una pieza Que está enfermita Entonces pues Son unos dolores increíbles Pero bueno Volviendo al tema Para nuestra Nuestra compañera La señorita que nos Hizo Esta pregunta Pues es importante Conocernos Conocernos Por ejemplo Por qué elegimos La carrera que elegimos ¿Verdad? Porque algunas personas Eligen ser Cirujanos dentistas Otros eligen ser No sé Cirujanos de corazón Neurocirujanos Ingenieros civiles Arquitectos Diseñadores En fin Todo ese tipo De elecciones De carrera Por ejemplo Tienen que ver Con nosotros Tienen que ver Con nuestra Personalidad Tienen que ver Con nuestros gustos Nuestras aficiones Nuestros intereses ¿Por qué no? Con la educación Que recibimos De nuestros padres ¿Verdad? De nuestros padres Porque Algunas veces Los Los papás Y no Por Por Mala gente Ni Ni Porque actúe En condolo Sino simplemente El niño se acostumbra A ver a los padres Desempeñando Determinada Profesión U oficio Y entonces El niño Quiere seguir los pasos Y sigue los pasos Y elige la misma carrera Que sus padres Y es totalmente Válido Si esos son sus gustos Si esos son sus intereses Adelante Porque en la elección De De carrera Bueno pues Se supone que es algo Que vas a hacer Para toda la vida Y Y te debe de gustar Por supuesto ¿Verdad? Para que no Caigas en el cliché De que el trabajo Es una tortura Y cosas de esas Ahorita más En estos tiempos De Pues de situación De contingencia Pues damos Yo en lo personal Doy gracias a Dios Por Por tener un trabajo Y Y es un trabajo Que me gusta Disfruto Lo que hago ¿Verdad? La tirada Es de que Cada profesionista Disfrute Lo que hace Porque si disfrutan Lo que hacen Entonces vamos a tener Profesionistas Que desempeñen Sus actividades Con labor Con amor Perdón Con amor Van a desempeñar Sus actividades Con amor Y este amor Se va a ver proyectado En la delicadeza En el cuidado En la precisión Con la que desempeñan Sus actividades Igual Igual Este Los oficios ¿Verdad? Hay que enamorarse Del oficio O del trabajo Para poder Ejercerlo De una manera Plena De una manera Que te cause Orgullo Que te cause Una satisfacción Lo que estás haciendo Entonces Pues bueno Ya en este canal Ustedes Podrán ver Algunos aspectos De De la Pues de la psicología Si tienen interés Si tienen interés De Pues por qué La La psicología O que hay detrás De ella Pues bueno Aquí tienen una buena opción Igual Si hacen preguntas Ya saben que las Vamos a Contestar En En las posibilidades De lo que sepa un servidor Y este Y continuar con esto ¿Verdad? Continuar con esta situación Del conocernos Poco Poco a poco Van a venir Muchos temas Muy interesantes Este Temas de comunicación Temas de De manipulación De chantaje De por qué A veces no salen Las cosas como quiero Y luego me enojo Y cosas de esas ¿No? Entonces todo eso Tiene que ver Con la psicología Incluso Porque unas personas Tienen éxito Y otras personas No tienen éxito ¿Sí? Es interesante saber Que esto viene Desde adentro De sí mismos Desde una programación Mental En la que viven Y por lo tanto La proyectan En su realidad Y por eso Tenemos personas Que Que destacan ¿Verdad? Bueno pues Les agradezco mucho Espero ya haber Más o menos Contestado la pregunta Si Los confundí más Este Una disculpa Sí ¿Verdad? Porque a veces Ni yo me entiendo Pero Bueno también Hay que entrar La psicología Ok Les deseo Muy buen día Gracias Gracias